Cuando estés acá, tendrás tu espacio con la hoja plvilada, tendrás tu espacio como un rato con la hoja plaza y tendrás tu espacio con la hoja plaza con la hoja plaza y el gusto en la hoja plaza y el gusto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias contra... ...contra la borde! ¡Pero cuantas son, pará! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Van a cortar las ojas, chicos! ¡No apretes. para cortar las hojas en mucha cantidad no se corta no se corta agríguez ayúdenle ahí tiene que estar ahí vamos a largar ahora a la una a la dos y agregarse agríguez 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 vamos ayúdenle ayúdenle vamos vamos sigan sigan ahí está que hermosa fiesta que estamos viviendo bien la borde agríguez agríguez de ahí agríguez de ahí callate de allá calle agríguez de ahí agréguese otro agríguez otro agríguez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!